Hola gente Youtube, Santiago Casi digo Santiago Formosa Y hoy es Santiago Gaston Si? Santiago Gaston Casi digo Santiago Formosa Miran, acá le dejo mi cuenta Youtube, miren Estamos subiendo muchos videos, top videos Saludos a toda mi gente que me están mirando los Youtube Tiktok, estamos subiendo muchos videos, Tiktok, en Instagram Me quiero mucho a todos, me están mirando No, te voy a mirar Tiktok, Tiktok A ver, a ver Dale, dale Vayan a ver el intro que estoy subiendo fotos, videos Pum Espera, así, queda fachero Eh? Eh? No No gente, me están mirando mucho a todos, me están mirando los Youtube Estamos subiendo dos videos Pum Santiago Gastoni Pum Santiago Gastoni